Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo, con estas vistas espectaculares de la que fue la capital del imperio español, ciudad fundamental durante el medievo y la reconquista, y sobre todo ciudad fundamental en tiempos de los visigodos, el antiguo Regnum Gotorum o Regnum Hispaniae, que tenía capital acá en Toledo. Y para hablar de visigodos, para hablar de ese reino visigodo de Toledo y sobre todo para hablar de la relación de España, de los bárbaros y de la propia historia de España, tengo aquí a mi amigo y compañero Daniel Gómez Aragonés, que es historiador, que ha escrito ya varios libros sobre la España visigoda, y que hoy con la excusa de su último libro, Bárbaros en Hispania, publicado en la esfera de los libros, nos va a hablar de la relación que tiene España con el mundo germánico, con el mundo bárbaro, y sobre todo de las enseñanzas que nos puede dar para los españoles de hoy en día. Muy buenas, Gonzalo. Un auténtico lujazo, placer y privilegio estar en este aullido. Perfecto. Somos todo oídos, estamos deseando escuchar lo que tengas que decir de esa España visigoda y de esos bárbaros y España. Bueno, pues realmente tendría mucho que decir y daría para muchísimos aullidos. Pero bueno, vamos un poco a arrancar por el principio para que los espectadores, los seguidores del aullido un poco puedan poner las piezas en el tablero del ajedrez, que yo creo que es fundamental, porque además estamos en una época muy cambiante, muy cambiante. Como bien sabrán los seguidores del aullido, el imperio romano desde el siglo III, siglo IV, ya empieza a atisbar distintos elementos de crisis. Elementos de crisis que en el siglo V son obvios, son claros, son evidentes. Por focalizar un poco, estamos hablando de una atomización del ejército, con unos grandes gastos económicos, crisis económica, luchas internas, cambios religiosos que también son importantes, malos emperadores, malas decisiones políticas. Por lo tanto, un cóctel, si me permites la expresión, que evidentemente llevaba al imperio romano de Occidente a una inevitable caída. Ojo, no así en Oriente. La romanidad estuvo viva en Oriente hasta 1453, hasta la caída de Constantinople. Sí, con los turcos, sí. Importante, ¿qué papel juegan los bárbaros? Los bárbaros, por supuesto, influyen en la caída del imperio romano occidente, pero no son los únicos protagonistas, ya hemos descrito, ya hemos por lo menos citado... Una circunstancia de crisis total. Claro. Entonces, incluso yo me voy a decir que el objetivo de los bárbaros no era ni mucho menos destruir al imperio, para nada. ¿Por qué llegan los bárbaros? ¿Por qué los bárbaros el 31 de diciembre? Fíjate qué fecha. 31 de diciembre del año 406, en el río Rin, congelado, suevos, vándalos, alados y otros pueblos bárbaros cruzan el Rin. Por cierto, yo tenía la fortuna de estar en el lugar que se supone por el que cruzaron, un lugar inspirador. La causa de las invasiones bárbaras o las migraciones bárbaras, y ojo, importante, si tiene el término bárbaro, porque esto incluso ya lo hemos comentado tú y yo, no todos los pueblos que cruzan el Rin son germanos. Muchas veces hablan de invasiones germanas. No. Oye, ¿qué pasa con los alanos? ¿Qué pasa con los ármatas? No son germanos. O los irán esteparios, para que existúen los seguidores del áudio. Las causas de la llegada de los bárbaros estarían en una cuestión de presión demográfica, en cambios socioeconómicos, en cambios políticos, en el desarrollo de las monarquías militares, y sobre todo, también importante, un efecto dominó. La llegada, si podemos decir, de unos bárbaros, entre comillas, más bárbaros, los unos. Atila y los unos. Van empujando a los pueblos carmánicos y demás. Eso es. En este caso, los antecesores de Atila, presionándoles de oriente, provocan un, como te decía, un efecto dominó que hace que estos pueblos necesiten refugiarse dentro de las fronteras imperiales, dentro del imperio romano, en este caso, de Occidente. Sería muy complejo el desarrollo... Sí, no es una clase de historia. Pero, si tú, ¿por qué llegan los bárbaros a Hispania? Eso también es importante, porque no todo sucese por generación espontánea, evidentemente. Bueno, pues, tras ese 406, en el otoño del 409, es cuando suevos, vándalos y alanos cruzan a Hispania. En el 409, suevos, vándalos y alanos entran en la península ibérica. Eso es, eso es. Un pequeño detalle que sí me gustaría incidir. Al igual que los godos, sabemos que están divididos en visigodos y estrogodos, vándalos, en este caso, están divididos en silingos y asdingos. Un mero detalle, pero creo que es importante, sobre todo por si luego algún seguidor en internet se pone a ver uno de estos famosos mapas a ver cómo estaban distribuidos los bárbaros. Pues, como te digo, en el siglo V, a partir de 409, podemos hablar de la Hispania de los bárbaros. Suevos, en la zona de la Galaecia que mira el mar, vándalos asdingos en la Galaecia interior, alanos, en Lusitán y Cartaginense, y vándalos y lingos en la Bética. Tarraconense sigue quedando bajo control romano. Esta es un poco la distribución que tenemos en el año 411. Es el reparto que se hace en el 411. ¿Todo esto cuándo cambia? Cuando aparece en la escena, en este caso, estamos en Toledo, los godos. Los godos vienen un poco... El pueblo bárbaro por excelencia para España, los visigodos, los godos en general. Que venían del sur de Suecia, si no me equivoco. Ese es su punto de origen, tras una epopeya fantástica, espectacular, que les lleva por el norte de Polonia, Ucrania, los Balcanes, Península Itálica... Sur de Francia. Sur de Francia, y en este caso quedan asentados en Aquitania, en el sur de Francia. Y en el año 416, el rey Valia entra como federado, eso es, bajo autoridad romana, para luchar y, de alguna manera, intentar reinstaurar el poder romano en Hispania o, al menos, parte de la misma. Valia derrota a Alanos y Valia derrota a vándalos silingos. ¿Por qué no se lucha contra suegos o asdingos? ¿O por qué solo lucha contra Alanos y silingos? No se sabe, ciertamente. Seguramente sea porque tanto Alanos como silingos son los que tenían mayor poder militar y a los que más interesaba ser derrotados. Y luego, aparte, la Bética es un territorio muy rico, los Itálica y Cartaginense prácticamente ya son las subidas. Y la Galencia es más pobre. Claro. Esto provoca, ojo, esto es muy importante, que silingos y Alanos desaparecen como entidades independientes. Los restos que quedan se marchan al norte. Se integran en los suevos. En vándalos asdingos. En los vándalos del norte. En este caso, Gunderico, y fíjate que curioso, ya no solo es Rex Vandalorum, es Rex Vandalorum et Alanorum, rey de vándalos y Alanos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a la etiqueta, si me permites al postureo, eso ya viene muy de antes. No es lo mismo decirte que eres rey solo de vándalos, que eres de vándalos o de Alanos, aunque vengan muy poquitos, centremos ahora en los vándalos, esta llegada de refuerzos, vamos a decir así, silingos y Alanos. Los vándalos están en España apenas 20 años, hasta el 429. Y realmente es curioso, porque podría haber tenido un cierto tiempo de preponderancia en Hispania, pero no sabemos exactamente por qué cruzan al norte de África. Bueno, la explicación puede estar en que siempre había sido el norte de África, Cartago, la actual Túnez, un furtro muy preciado, estamos hablando de que es el gran granero del Imperio Romano. Es una zona que quieren porque les parece que tiene más riqueza o más... Eso es. Pues, ¿por qué quiero llegar hasta aquí para ir avanzando? Porque aquí los vándalos crean un reino, un reino espectacular, que va a hacer que el antiguo Mare Nostro se transforme en el mar vándalo. Los vándalos hacen del Mediterráneo Occidental y Central su mar y de la periatería una forma de ser. Están aquí hasta el año 534, cuando son conquistados por los bizantinos, justinianos, la expansión, etc. Vamos con los suegos. Los suegos quedan en Galaesia, pero comienzan a realizar, una vez que desaparecen los vándalos, campañas para, más que expandirse, conseguir, en este caso, un potín. En la Bética, en la Cartaginense, en la Lusitania, etc. ¿Qué pasa con los godos? Los godos, Valia había regresado al sur de Aquitania. Esto da el nacimiento al Reino de Tolosa. Reino de Tolosa, que es fundamental. ¿Por qué? Porque es el antecesor del Reino Visigo de Toledo. Reino de Tolosa que se desarrolla hasta el año 507, expandiéndose prácticamente desde el río Loira, más de la mitad de Francia, hasta una parte muy importante de Hispania. Imaginémonos qué dimensión. Brutal. ¿Qué pasa en el 507? Batalla de Boullé. Los francos... ¿Has visto un libro sobre la batalla de Boullé? Anterior a este. Los francos comienzan a través de Clodoveo una unión y una expansión y evidentemente los visigodos son... Son derrotados. Son derrotados. Pierden el Reino de Tolosa. Eso, el Reino de Tolosa perece, pero ojo, los visigodos no son masacrados efectivamente por los francos gracias a quién. A Teodorico el Grande, Teodorico de Estrogodo. Un rey fundamental. Fíjate lo que te voy a decir. Un hacedor de Europa. No podemos entender la historia de Europa ojo, sin Teodorico el Grande. Son esas figuras que hace un antes y un después en el proceso histórico político y cultural del Europa. Totalmente. Es uno de esos reyes que además en muchas de las leyendas de los cantares posteriores es un protagonista. Es uno de los protagonistas fundamentales. Es uno... A lo mejor algunos tienen un poco se rascan las vestiduras, pero un carlo magno me refiero en cuanto a su dimensión legendaria prácticamente. Sí, sí, sí. Ok. Cuando el Reino Visigodo o cuando los visigodos dejan de estar tutelados por los Ostrogodos realmente es cuando ya podemos auténticamente hablar de ese Reino Visigodo de Toledo. Después de Teodorico llegaría a Malarico, Teudis, Teudiselo y estaríamos con Agila y Atanagindo. Y yo creo que ya en este contexto es cuando te digo auténticamente que Toledo cambia su historia. A partir del 507 quieres decir una vez son los visigodos derrotados por los francos que cruzan los Pirineos vienen a España llegan hasta Toledo para fundar ese Reino Visigodo de Toledo. Eso es. Vale, este Reino Visigodo de Toledo lo hemos hablado a veces tú y yo es uno de los momentos fundamentales de la historia de España. Nosotros distinguimos en el Aullido del Lobo la historia de España con distintos momentos. Habría un momento originario por decirlo así el momento matriz que es el momento de los celtas los íberos y los celtíberos es el origen genético de los españoles habría un momento de concepto político que es el momento romano cuando se crea la Hispania romana es una provincia del imperio y luego está el momento no ya del concepto sino del proyecto del proyecto político de un reino para España de un regno un hispaniai totalmente tú afirmas y bueno la investigación historiográfica más rigurosa así lo contempla que es el reino visigodo de Toledo el reino un hispaniai por excelencia el punto de partida de un proyecto político para España total con el tercer concilio de Toledo la conversión de Recaredo al catolicismo el fuero juzgo las mismas leyes para todos los habitantes de la península ibérica ya sea en Toledo ya sea en Lisboa ya sea en Barcelona eso es ojo esto es muy importante cuando se habla del concepto de España España no es una invención todo tiene una raíz todo tiene un origen y el origen de España no está en el siglo XIX en la guerra de la independencia no está en los reyes católicos ni en la pepa como se dice no, no, no para nada está aquí está en lo que tenemos justo detrás está en el reino godo de Toledo está en el reino godo de Toledo y qué legado o sea en qué nos basamos para afirmar todo esto o por qué aquí en el reino godo de Toledo estamos dando tanta importancia a los godos bueno, ya has citado varias cosas incluso voy a ir antes del 589 antes del tercer concilio de Toledo una figura fundamental un rey que lo he dicho en infinidad de ocasiones debería tener una estatua en cada ciudad de España de Portugal y el sur de Francia me refiero a Leo Vigildo Leo Vigildo es el arquitecto del reino visivo de Toledo por lo tanto es uno de los padres de nuestro país así podemos decirlo si estuviésemos en otro país lo diríamos sin ningún tipo de problemas aquí en España somos más especiales y así es Leo Vigildo claramente sabe que tiene que hacer un reino fuerte un reino sólido crea la Ula Regia me contaste y además no solo a través de la espada de la conquista porque Leo Vigildo lucha contra poderes autónomos que existían en la península ibérica lucha contra los bizantinos que estaban asentados en el sur de Hispania conquista el reino suevo cojo si me permites un paréntesis importancia del reino suevo dos detalles nada más el reino suevo es el primer reino germánico medieval de occidente y es el primer reino que tiene un monarca bárbaro de confesión católica requiario antes incluso que los godos claro y antes que los francos que suele ser el paradigma con clodoveo y esto es patrimonio de todos los españoles y muchas veces esto se pierde no lo sabemos no lo conocemos pero bueno volviendo a Leo Vigildo se ha conquistado el reino suevo aparte de la espada también sabe que los símbolos son importantes es el primero que se sienta en trono es el primero que se viste con manto real que se pone corona con influencia bizantina todo por supuesto aquí el paradigma es el imperio bizantino Toledo comienza a configurarse como el gran paro de occidente a imitación de lo que es Constantinopla en oriente pues Toledo en occidente es ahí donde arranca su fama de ciudad mítica me debería decir los grandes ciclos mitológicos toledanos de la mesa de Salomón las cuevas de Hércules se gestan alrededor del reino visigodo eso es después de Leo Vigildo tercer concibe Toledo su hijo Recaredo vaya dos Leo Vigildo y Recaredo madre mía darían para novelas películas se hace al catolicismo totalmente se convierte al catolicismo y te das cuenta hay como una búsqueda de unidad porque ya su padre desde el punto de vista legislativo Leo Vigildo que no lo hemos dicho deroga una ley una ley que estaba anticuada que era la prohibición de los matrimonios mixtos con Recaredo se deroga con Leo Vigildo se deroga y ya con Recaredo al haber conversión al catolicismo ya todo es mucho más fácil ¿por qué? porque ya no hay una diferencia religiosa ya no hay una barrera religiosa entre godos hispanoromanos o indígenas peninsulares por decirlo así y esa barrera termina de romperse desde el punto de vista legislativo con el libre leodizón con el fuero juzgo conocido posteriormente obra de Chindas Vinto y de Reces Vinto a mediados del siglo VII aproximadamente por lo tanto tenemos obsesión por la unidad religiosa catolicismo obsesión por la unidad legislativa los de dos códigos hasta que finalizamos con el libre leodizón y ojo obsesión por la unidad territorial territorial y esto es muy importante toda la península ibérica la antigua hispania romana convertida en regnum hispania eso es hay una obsesión por este caso primero derrotar a los suegos y derrotar a los bizantinos y expulsarlos y eso lo conseguimos ¿con quién? con su intila año 625 en el 625 la península ibérica está unificada al completo al completo al completo también tenemos por supuesto el sur de Francia pero aquí no acaba la cosa a medida que avanzando el siglo VII con desarrollo de los concilios de Toledo que lo comentamos acuérdate el otro día visitando más el museo de los concilios de San Román la obra que nos legan los concilios de Toledo es algo espectacular es algo envidiable es algo envidiable o sea no encontramos una cosa parecida son como consejos de ministros de altísimo nivel para organizar todos los niveles de una nación claro no podemos entenderlo simplemente desde el punto de vista religioso no político económico social administrativo lo comentábamos Carlos Magno luego reproduce el modelo de los concilios toledanos de los concilios toledanos bueno pero todo esto nos lleva a la idea de que si España tiene un momento matriz una raíz casi biológica antropológica celtas íberos y celtíberos y luego entra en Europa a través de Roma con el concepto político de Hispania donde se funda ya el proyecto de nación el proyecto de reino común es con los godos es con los godos y luego vendría la crisis la invasión islámica que entendemos que es la ruptura total de todo esto total es una ruptura total porque además a final del reino visigodo San Julián en la crónica que le dedica al rey Bamba ya tenemos una cara identificación de reino visigodo regnum gotorum con regnum hispaniae si se han superpuesto ya los dos ya se asume que la monarquía visigoda es la garante del reino hispano que todos García Moriño lo dice máximo experto en la materia habría como una especie de protonacionalismo entre comillas por supuesto hispano en distintos elementos y que además habría un carácter visigodo de todos los habitantes de este reino pero no como una cuestión étnica sino como una cuestión de pertenencia identitaria de adhesión a un proyecto político eso es eso es eso se rompe se rompe con la invasión musulmana invasión musulmana que se ha dicho muchas veces por supuesto obviamos estas teorías peregrinas que hay ahora de que no hubo invasión absurdo por favor ignorarlo que nadie lo siga rompe como te digo por completo si es la crisis más grande que ha tenido España lo rompe por total y muchas veces ha dicho no no es que el reino visigodo estaba abocado a la destrucción estaba una crisis tremenda no totalmente falso totalmente falso que estaba en un momento de crisis en un momento de ambiente de guerra civil claro por supuesto pues ya los había tenido antes y guerras civiles como esas estaban en todos los reinos en todos los reinos de alto medievales de Europa era algo de hecho bastante peor que aquí claro era algo normal habitual yo le he dicho si don Rodrigo hubiese triunfado en Guadalete la cosa hubiese cambiado si en lugar de ser don Rodrigo el rey hubiese sido un recanero no hay invasión yo he sabido se hubiese derrotado pero la cuestión es que históricamente esa invasión islámica y caída del reino visigodo de Toledo es el gran trauma del mediego es un shock y digo trauma porque así se recoge en el romancero a la invasión musulmana se la llama en el romancero que es una cosa popular la pérdida de España no la llaman de otra manera entonces es un momento traumático en el que luego los reinos cristianos ya sea Asturias ya sea Navarra ya sea Aragón ya sea los condados catalanes todos pretenden fundamentar su legitimidad por ser herederos del reino visigo de Toledo todos pretenden ser herederos de los godos y Fredo el Belloso de los condados catalanes al parecer se llama billoso no por fuera peludo sino porque lleva la barba y el pelo largo de los godos se reivindica como del linaje visigodo es que hay que tener lo que se conoce desde el punto de vista académico como neogoticismo visigotismo que a mí me ha gustado llamarlo es una ideología medieval de España de los reinos medievales pero es que ya prácticamente desde Covadonga ya lo encontramos o sea como has dicho tú en Asturias en Navarra luego en León luego en Castilla en Aragón en Cataluña o sea en todo el norte peninsular hay ese sentimiento de recuperación de lo que había sido de restauración que lo llaman así restauratio si nos quieren negar o contraatacar no es que no de reconquista no existe vale no tengo ningún problema restauración hombre aquí hay que destacar a Fernando el Católico que cuando conquista Granada literalmente dice que ya se ha restaurado definitivamente se cierra el cierre el reino perdido de los godos es decir él no dice que ha hecho la reconquista él dice que ha hecho la restauración del reino perdido que es el reino godo de Toledo que en el 711 cae por eso en la reconquista hay una obsesión por llegar a Toledo en el 1085 cuando Alfonso VI llega a Toledo aquí hay una obsesión y la noticia suena en toda Europa claro se ha recuperado Toledo prácticamente como un mito tiempo atrás a mejorar el gol impensable por la famosa fortaleza de Alhándalus pero bueno la antigua capital visigoda vuelve a los cristianos vuelve a haber una cruz una cruz como elemento simbólico no entro en creencias claro entonces aquí ya nos podemos acercar ya a otro tema que es un poco entender lo que ha sido el proceso histórico de España y la situación en la que está ahora porque todo esto podemos hablar tú y yo aquí pero no está al cabo de la calle ni mucho menos donde nosotros decimos en el audio del lobo y lo hemos hablado tú y yo muchas veces de que igual que hay el momento originario de celtas, íberos y celtíberos el momento del concepto político con la hispania romana el momento del proyecto político el reino un hispania y de los godos luego ya el momento de la crisis invasión reconquista o restauración y después de la crisis el momento del esplendor la monarquía hispánica el imperio reyes católicos carlos quinto felipe segundo y después en el 1700 ya con la llegada de los borbones la primera guerra civil propiamente española que es la guerra de sucesión alarga un largo arranca un largo proceso de decadencia en el sentido espiritual e identitario que es el que nos ha traído hasta aquí ha durado tres siglos hay que pensar que la españa bárbara dura alrededor de 300 años este momento de decadencia español que arranca con los borbones en el 1700 también duraría tres siglos porque consideramos que es el proceso a través del cual España a lo largo de distintas guerras civiles las guerras de sucesión las guerras carlistas la primera república que acaba en guerra civil la segunda república que acaba en guerra civil se acaba insertando en el proyecto de la modernidad un proyecto de modernidad que no ha surgido del mundo católico hispánico que ha surgido de la reforma protestante que ha surgido de la ilustración francesa y ni mucho menos de la neoescolástica española y a nuestro entender el precio que paga España por incorporarse a la modernidad es la decadencia espiritual identitaria y cultural que tiene a día de hoy donde da la impresión de que ya estamos en muerte muerte técnica es decir espiritualmente España simplemente va a ser una terminal más de la globalización o por lo menos los latidos son muy daría la impresión de que el enfermo ya simplemente es una terminal más de un mundo globalizado una nación más o menos próspera más o menos miserable más o menos bien avenida más o menos mal avenida pero básicamente un espacio de producción consumo de la globalización que es lo que estaba en la raíz del proyecto de la reforma y en el proyecto de la ilustración entonces todo esto ha llevado a España a nuestro entender a una profunda decadencia espiritual identitaria habría que encontrar la manera de reencontrarnos con nuestra historia y buscar una alternativa para España que no sea seguir siendo una terminal ya digo más o menos decadente más o menos ni lista de la globalización mira Gonzalo si me permites a raíz de lo que has dicho la conclusión más clara que pueden sacar los seguidores del aullido es que Lutero ganó si Lutero ganó Lutero ganó y a quien ganó sobre todo a España en la paz de Vesfalia si Carlos V y Felipe II levantaran cabeza le habíamos perdido para qué tanto o sea para qué tanto sufrimiento y claro aquí entraremos en juego con el tema de leyenda negra que realmente es que no hemos entendido el objetivo de la monarquía hispánica la monarquía hispánica y lo hemos dicho infinidad de veces es el mejor ejemplo de las romanitas la continuación de la cristianitas medieval de las romanitas de la antigüedad con la hispánitas del siglo de oro eso es esa caída o esa entrada en los auténticos siglos oscuros que es el día del día de hoy si te das cuenta viene siempre por elementos ajenos al auténticamente hispánico este país en su historia ha sido grande cuando las cosas han salido de su corazón hemos sido grandes cuando con los godos con los concilios producto nuestro cuando ha bebido de sí mismo no ha sido una influencia como la dinastía borbónica el pensamiento ilustrado el centralismo borbónico que se carga el modelo confederal territorial que tenía España eso es importante incluso en la época goda se entendía este país este reino tenía que estar unificado pero se sabía que había diversidad estaba basado en una descentralización se sabía que había una diversidad pero todo esto al final lo que nos lleva es a que España tiene un problema identitario grave no se reconoce en su propia historia desconoce su propia historia y se ve abocado a vivir más o menos enfrentado y sobre todo más o menos hundido en ese nilismo contemporáneo donde la vida es básicamente producción-consumo y lo triste es que el problema principalmente es nuestro aquí no podemos echar la culpa a nadie es que los ingleses es que los franceses es que los alemanes no, no lo hemos gestado nosotros el desarraigo identitario que hemos gestado en los últimos 300 años nos ha dejado inermes espiritualmente hablando y la pena porque es que en algunos momentos parece que está provocado de manera institucional y eso es un poco triste antes decías ¿cómo podemos? ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? ¿qué herramientas tenemos? suelta la herramienta para que la escuchemos y lo sepa la gente al oído del lobo a ver esto lo hemos dicho muchas veces sé que es un zoquete es un zoquete está perdido pero tú sabes que yo tengo esperanza tengo fe creo en la luz sobre todo cuando hay mucha oscuridad yo estoy seguro que cualquier persona que habitualmente sigue el oído del lobo al menos el 90% no es un zoquete vamos a decir eso es espero que no y por lo tanto es una persona apta y adecuada para recoger nuestro legado nosotros utilizamos una palabra lo hemos comentado un montón de veces y no es pretenciosa sino es simbólica que es apostolado hacer apostolado hacer apostolado no decir que prácticamente cada cosa en tu vida sea una lucha continua por la recuperación de la identidad de España no evidentemente no o sea no cuando estás en tu casa tienes por qué hacerlo pero sí un poco valorar de dónde vienes entender que si queremos que esto de alguna manera siga adelante basado en lo que fuimos y respetando el legado de lo que fuimos tenemos que agarrar nuestra identidad y nuestra tradición y nuestra esencia como bandera como espada ¿qué herramientas tenemos? leer escribir ver el aullido del lobo publicar hacer una ruta publicar el libro si es lo que llamas el apostolado el hacer todo tipo de acciones desde las que invitar al reencuentro con las raíces identitarias históricas antropológicas culturales de lo español y desde ese reencuentro busca una alternativa para mí una de las cosas más positivas que nos ha podido traer el mundo de las rutas el mundo de los libros de la radio del aullido del lobo es que cuando la gente hace una ruta lee un libro ve un aullido y luego hablas con ella por internet o te la encuentras y dices como me gustó esto bueno porque yo creo que hay anhelo de reencuentro con tus raíces esa es la clave España está tan tan lesionada nosotros tenemos España está tan lesionada a ese nivel espiritual identitario que hay un anhelo de reencuentro con tus raíces y ese reencuentro no puede ser una narrativa de ficción no puede ser una mitología como hace el nacionalismo secesionista tiene que ser una realidad histórica que pueda constatarse que no sea un disparate ni una exageración sino que sea como de la lógica natural del proceso histórico político antropológico y cultural de lo español y en ese reencuentro sí que se podrían gestar alternativas al horizonte que tenemos ahora por delante que es ese del nihilismo de la globalización por eso es muy importante el cómo la forma cómo se haga llegar ese apostolado o sea que lo hemos dicho muchas veces también muchas veces es a la gente le llega el mundo de la historia y como le genera como cierto de una manera estrictamente académica claro entonces abogar por una manera divulgativa eso es de calidad rigurosa con las herramientas que nos da la gente pero cercana a la gente porque sabes que lo he dicho hasta la sociedad últimamente con nuestra historia con la historia de España es que solo podemos hacer dos cosas enamorarnos y apasionarnos ha habido gente que lo ha conseguido en este país con los pasajes de la historia enamoraba a la gente enamoraba a la gente o sea unos podrían estar más de acuerdo menos de acuerdo pero cuando la gente escuchaba eso rápidamente quería más bueno ese es el papel del historiador al final es un actualizador de tradiciones y esencias el historiador es algo más que quien levanta acto del pasado sino quien es capaz de actualizar ese pasado en la conciencia y el alma de sus compatriotas vamos yo creo que lo veo totalmente y hoy en día en España los historiadores jugamos no tenemos sino jugamos un papel fundamental gran parte del futuro de este país depende de las correas de transmisión y las correas de transmisión somos los historiadores bueno pues por todo ello tío fuerza y honor macho encantado de haberte tenido aquí en el aullido del lobo muchas gracias viva el aullido seguimos gracias 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 gracias